Es un hecho que aunque los paramilitares se desmovilizaron en 2007, grupos de hombres armados y uniformados volvieron a patrullar las zonas rurales. El violentólogo Ariel Ávila sostiene que se trata de un nuevo tipo de violencia. La senadora Aida Abella y el gobernador de Bolívar, Dume Turbay, discutieron en redes sociales sobre la presencia de grupos paramilitares en Montes de María. Para el mandatario local en esa zona no existen esas estructuras, esto después de un supuesto enfrentamiento entre la fuerza pública y grupos ilegales. Los paramilitares están por los Montes de María, salven a los campesinos. Informo a la ciudadanía que no hay personas fallecidas en Montes de María ni tenemos indicios de que haya grupos paramilitares en sus territorios. Los defensores de derechos humanos que han visitado la zona aseguran que desde abril grupos de hombres uniformados y armados han llegado a los Montes de María. Abril, mayo y lo que ha corrido de junio porque ya ellos han perdido, digamos, antes lo hacían de manera de paso o se rumoraba, pero ahora lo hacen de manera visible. De hecho dicen que el resurgimiento de los paramilitares empezó en San Onofre, Sucre y que allí tienen un jefe. Igual que ocurre en San Onofre, que en San Onofre también hay prácticas de paramilitarismo, también hay estructuras de la autodefesa de Colombia donde los líderes se les presenten como comandantes de las AGC. Y niegan que se trate de grupos delincuenciales. La delincuencia común no está en el territorio con fusiles, la delincuencia común no se mueve en grupos de 15 y la delincuencia común no acampa y no tiene ese tipo de métodos. El subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, manifestó que aunque no hay una política nacional para la creación de grupos paramilitares como sucedió en el pasado, sí la hay a nivel local. El tema del paramilitarismo es que es una política de Estado, de tener estructuras ilegales, lo cual ocurrió en Colombia a nivel nacional. Aquí es lo mismo, pero es a nivel local, no nacional. Esa es la diferencia. Salazar aseguró que podría haber una complicidad de la fuerza pública. Lo que preocupa a la comunidad es que la negligencia de estos grupos de la Armada obedezca a un relacionamiento con las estructuras del paramilitarismo. Los líderes sociales y defensores de derechos humanos denunciaron que en varias ocasiones los llamados grupos paramilitares los han visitado en eventos sociales para decir que volvieron para hacer control del territorio.